Horas cruciales en Turquía y Siria para encontrar personas con vida tras el potente terremoto del lunes. Los equipos de rescate continúan su búsqueda entre los escombros, mientras el balance de víctimas sigue creciendo y ya supera los 11.000 muertos entre ambos países. El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, quien decretó el estado de emergencia por un periodo de tres meses en 10 provincias afectadas, indicó que 45 países ofrecieron ayuda. Hemos movilizado todos nuestros medios. El estado estuvo, está y estará llevando a cabo labores de rescate junto con los municipios, con todos sus medios. El devastador terremoto estuvo seguido por numerosas réplicas, algunas potentes, que provocaron el pánico en numerosos supervivientes, temerosos de volver a sus casas. No podemos volver a casa porque todas las casas tiemblan. El otro día volvió a temblar. No tuvimos más remedio que irnos. Nos hemos quedado sin hogar. Estamos todos aquí. ¿Qué podemos hacer? La Organización Mundial de la Salud calcula que 23 millones de personas quedaron expuestas a las consecuencias del terremoto, incluyendo 5 millones de personas vulnerables. La Organización Mundial de la Salud calcula que 24 millones de personas quedaron expuestas a las